¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo una vida podrida que tú no elegiste Veo a los niños callados y tristes Pero a ti no te veo Si te encuentro gritaré a viva voz Que prefiero verte que ganar la guerra Levántate mi corazón Te escondiste a la sombra de la sierra Veo un circo lleno de payasos Que no hacen malabares Y con las botellas Solo llenan vasos Veo caballos que son de hojalata Veo cadenas que atan las patas de un mundo Que no se desatan Hoy hace noche mi barco en tu puerto Pero prefiero flotar A caminar como un muerto Lanzo mis besos al aire Para que esquive en el baile de cuerpos De una sociedad En la que no te encuentro Si te encuentro gritaré a viva voz Que prefiero verte que ganar la guerra Levántate mi corazón Te escondiste a la sombra de la sierra Acércate Que te quiero sentir Hoy te quiero decir Todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena Acércate Que te quiero sentir Hoy te quiero decir Todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena Levántate Salvaje Como una planta que nace A la sombra de la sierra Levántate Salvaje Como una planta que nace A la sombra de la sierra Levántate Levántate A la sombra de la sierra Levántate A la sombra de la sierra Mi corazón La vida podrida que tú no elegiste Veo a los niños Veo a los niños callados y tristes Pero a ti no te veo Si te encuentro gritaré a viva voz A la sombra de la sierra Que prefiero verte que ganar la guerra Levantate Levantate De mi corazón Te escondiste a la sombra de la sierra Te escondiste a la sombra de la sierra